¡Hola de nuevo! Aquí os traigo un nuevo vídeo al canal y como estáis viendo en el título es la continuación del unboxing de esta peluca en el que dije que quería grabar cómo me ponía la peluca y cómo la preparaba, porque esta en concreto trae un lace front que es como un tool que trae la parte de aquí delante para que se pueda adaptar mejor al tono de la piel y podamos pegarlo bien. ¿Y por qué lo traigo hoy exactamente? Porque aparte que viene carnaval y seguramente más de uno se agenciará alguna peluca y quiere saber cómo ponérsela para que no se le caiga durante toda la noche y está ahí preocupándose de que se me caiga la peluca, pues aprovecho también que como el viernes voy a subiros una caracterización con esta peluca puesta, pues si surgieran dudas de cómo me la pongo, pues ya os la resuelvo en este vídeo. Seguramente no lo he hecho de la mejor forma posible, a mí me lo han enseñado de una manera, pero yo con el tema de los pelos soy muy torpe y yo lo que he hecho es como hacerlo más casero y sencillo para no complicar la existencia. Creo que queda bastante bien, aquí se nota un poco que está mi pelo, pero bueno, creo que queda bastante bastante decente y encima os lo enseño con unos enganches que sí o sí no se os va a caer. Así que no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Voy a empezar cogiéndome una poleta, a que quede algo así y yo lo que quiero es que quede como bien pegadito a la cabeza, pues me voy a hacer una trenza. Lo óptimo en estos casos es hacerse la manta, sí, buscarlo como la manta en Google, sino pues una trenza de raíz de toda la vida. Pero bueno, si tenéis el pelo largo sobre todo, la manta o la trenza de raíz es lo mejor. Yo con el pelo que soy súper torpe y no sé hacerme nada. Así, así, ¿vale? Esto, como lo tengo medio a capa, no me lo puedo meter a la trenza porque se me despeluchó todo. Y ahora con horquillas voy a empezar a engancharme la trenza a la cabeza. Tentad que el pinchito, lo voy a poner así, que el pinchito quede para abajo, porque si lo ponéis para arriba puede que después os salgan burcas las pelucas muy feas. Cuanto más enganchéis la trenza, mejor. Cuando estéis poniendo las horquillas, hagáis como, ya que tenéis una trenza, hagáis un poco como así, si podéis. Hacéis que lo va cogiendo de distintos puntos y queda más sujeto. En vídeos en YouTube he visto un montón de vídeos de chicas que se ponían como productos específicos para que el pelo le quedara como pegado, sobre todo en la parte de aquí adelante, como una gomina, para que nos entendamos. ¿Veis que aquí se sale algún pelillo? Siempre podéis coger una horquilla incluso de moño, que son de estas abiertas, creo que la veis. Y yo pues lo termino este enganchado. Ahí, traca, traca. Voy a ponerme esto que seguro no me lo voy a poner bien a la primera, vais a verlo ya con el puesto, pero simplemente pues tapar todo esto de la cabeza, ¿vale? Yo lo voy a poner que se vea el nacimiento de mi pelo, por si ahora quiero sacar algún pelillo. Bueno, una vez tengamos esto, volvemos a coger horquillas, porque es más fácil, nos encantan las horquillas. Comprá un paquete de horquillas y le hagan la peluca. La guardáis en el mismo sitio donde tengáis la peluca. Ahora sí, importantísimo que el pinchito de la horquilla esté hacia abajo. Y vamos a engancharlo en un par de sitios. Como el pelo está agarrado, si hubiera tenido el pelo suelto, pues esto no serviría de nada. Pero como yo el pelo recogido, ayuda a que ahora se agarre esto de aquí. Metemos, sacamos. Que es complicado, no lo vais a ver en cara tampoco. Pero bueno, yo lo que hago es... ¿Lo veis? Lo he sacado y lo vuelvo a introducir. Esto no se mueve. Os digo yo que no se mueve. Vamos, alguno cara de Drac Queen dirá, eso se te caería. Bueno, pero yo como no voy a bailar ni voy a hacer un espectáculo, pues con esto más que destobra. Hombre, si te pegas un tirón, pues no sé lo que pasaría. Pero bueno, ahora esto tiene más enganche por todos lados. Y aquí en el otro lado, pues lo mismo. Voy a hacerlo abajo, ¿vale? Si ponéis la horquilla para el cual lo que os puede pasar es que aquí ya hace así, ¿no? Y esto es el forro de la cabeza. Pues se os salga y no sirva de nada. Entonces, si hacéis así, entre un pelo que ya está agarrado, evidentemente no se va a mover. A no ser que te pegue un tirón y ya te rasgue la tela. Ahora lo que habría que hacer es colocarse la peluca, que yo ya eso lo he hecho antes, simplemente la enganchamos como os voy a enseñar ahora. Y miraríamos qué sobraría de la tela. Yo he mirado sobre todo la zona de la patilla. Si la tengo que cortar entera o tengo que dejar un trozo, que no es así porque yo tengo bastante patilla y no me voy a poder pegar el tul a mi pelo. La voy a cortar entera. Como veis aquí hay algún pelito para crear el degradado que está como más arriba suelto. Pues siempre desde los últimos pelitos hacia arriba, pues eso, unos dos milímetros. Me va a ser muy complicado cortarla aquí, pero bueno, va a ir cortando con cuidadito. Y ahora os enseño cómo ha ido. ¿Veis el grosor que le he dejado? Es poquito más que lo que trae la peluca, el último pelillo, digamos, ¿vale? Y está a todo ras cortado. He peinado un poco boca abajo para que así me cueste menos, pues ponérmela desde abajo. Y aparte, pues a poner los enganches sin coger millones de pelo. Porque puede pasar, si la tienes de una forma para podérmela poner mejor. Bueno, otro consejo que os doy, sobre todo si es larga, si es corta, normalmente no hace falta. Pero bueno, metemos la cabecita y hacemos que esto que tiene aquí detrás nos quede aquí en el cogote. Como ya tenemos la coleta, o por lo menos en mi caso yo me echo una coleta, pues sé que tiene que estar debajo de eso. Es como mi tope. Y la frente, pues ya después la ajustamos, no preocuparse por eso. Bueno, ya me lo he echado para atrás y ahora aquí abajo, justo abajo, vais a ver que hay una peineta. Pues lo engancho en el moño que me hice antes. Que así, ya sé yo, que no se me va a mover. Esto está todo despeinado. Voy a peinarlo primero, siempre agarrar el pelo y cepillar de puntas hacia arriba. Voy a aprovechar que la raíz del pelo de la peluca es del mismo color que mi pelo y lo voy a echar para atrás. ¿Qué sería lo óptimo si nuestra raíz de pelo no coincide con nuestra peluca? Pues dejarla, por ejemplo en mi caso, yo me la echaría más adelante, no tan atrás. Y para que me cogiera lo que es la frente, pongo mastic, que es un pegamento de prótesis, protésico. Ponemos en el filito este de aquí, justo en el filo, no me vaya llenando la peluca ahora de mastic. Lo aguantamos así un poco, lo dejamos que se empiece a poner pegajoso y justo, ¡pum! Cuando esté pegajoso, lo colocamos y lo aguantamos y así, tardaremos un montón. Y yo creo que con toda la horquilla que he puesto de enganche, los enganches que tiene de por sí la peluca, y todo nos haría falta. Bueno, ahora voy a coger, aquí también tiene peineta, lo enganchamos. Aquí tiene otra peineta que vamos a sacar y enganchar. Ahora el problema es que esto de aquí, como veis, tendría que pegarlo sobre mi patilla, o taparme la patilla y pegarlo. ¿Veis? Se quedaría así, súper perfecto, divino de la muerte. Me voy a meter la peluca para adentro, porque es muy incómodo que esté ahí. Y me la voy a enganchar con una horquilla. ¿Veis? Me he puesto así, y creo que así queda hasta mucho mejor. ¿Y qué voy a hacer? Lo vi en un tutorial de una chica que se ponía una peluca, y lo que hacía era maquillar el lace front, tanto para hacerse la raya del pelo, que en esa peluca no hace falta, tanto como para integrar su pelo con el de la peluca. Entonces, voy a coger una sombra negra, mezclándola con un poquito de sombra marrón, no hay mucha complicación. Voy a coger esta paleta de Criolán y voy a coger estos dos colores, porque es mi color de pelo, buscáis un color de pelo parecido al vuestro. Y ahora pues la voy a abinar. Y hasta aquí todo el vídeo, espero que os haya gustado. Sé que ha sido un poco rudimentario, pero tampoco quería hacerlo súper, hiper complicado, porque si la mayoría sois como yo, que no os apañáis bien haciendo cosas raras en el pelo, yo creo que así era bastante, bastante sencillo. Y sobre todo lo importante es eso de la zona de las patillas, pues ocultar el lace front. Si es de un color diferente al vuestro, pues lo vais a tener que tapar vuestras patillas y pegarlas, porque si no se os va a estar yendo para atrás constantemente. Y lo de la zona de la frente, pues sí es verdad que queda más apretadito y creo que puede que no haga falta. Os recuerdo que podéis seguirme por mis redes sociales, si aún no lo habéis hecho, y también podéis suscribiros al canal en el botoncito que tenéis aquí abajo. Recordad que el viernes habrá tutorial con esta peluca, haciéndome algo así de fantasía, caracterización, no voy a desvelar nada. Nos vemos en los próximos vídeos, un beso enorme y cuidaros mucho. ¡Hasta luego!